Música Amigos, como todos los lunes en nuestra sección de economía vamos a recibir a Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales. Daniel, bienvenido. Muchas gracias Gustavo por la invitación. Una preocupación en estos momentos en todo el mundo tiene que ver con, bueno, los desastres naturales y también cómo afecta a los países que han sido tocados por, por ejemplo, inundaciones, huracanes, también terremotos. ¿Cómo afecta a esos países esta catástrofe con respecto a la economía? Bueno, te cuento que es algo muy triste, por supuesto que estamos tocando personas, infraestructuras que se han caído, terremotos, todo eso. Pero desde el punto de vista económico, parte de la curva de demanda tiene que ver la afectación de los desastres naturales, porque los desastres naturales son parte de la economía. ¿Y por qué son parte de la economía? Porque ellos dinamizan la economía. Vuelvo a decir, es triste por una parte muy impersonal, pero por el lado económico hay que reconstruir y eso cuesta dinero. Y esa reconstrucción también se pierde mucho, se cierran comercios, hay afectaciones también, en mucho gasto que tiene que ver en la recuperación de carreteras, en la recuperación de infraestructura y también en la ayuda a las personas afectadas. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, todo eso tiene que ser arreglado por dinero, ¿no? Y obviamente van a tener que buscarse los fondos, ya sea por comités de emergencia de cada uno de los países, vemos islas, vemos países como Estados Unidos, México, ahora con algunas... Y también en Centroamérica que están también sufriendo temas de inundaciones. Hay dinero que tiene que salir y ese dinero se tiene que destinar a la compra de productos, así de sencillo, para poder obviamente levantar toda esa economía. Esa economía no sale tan rápido, obviamente hay que ir haciendo las cosas poco a poco, hacer carreteras no duradas de la noche a la mañana, reactivar puentes, edificios, todo eso, pero lo que sí está claro es que el cemento, la varilla, el personal que tiene la mano de obra, hay que apagarla y eso va reactivando obviamente poco a poco la economía que no estaba disponible en ese momento. Quiero preguntarte sobre la situación con Puerto Rico, ¿no? Hay anuncios de, bueno, el estado de calamidad en el que está actualmente la isla y que además no tiene los suficientes recursos como para poder salir a flote. Se habla del retraso y el colapso de la infraestructura que tiene que ver con el sistema eléctrico que los ha dejado incomunicados y prácticamente, bueno, desaparecidos. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene esto, esta área, que también forma parte de los Estados Unidos? Bueno, el paso del huracán, no tanto Irma, sino del huracán María, fue el que afecta bastante fuerte al tema de Puerto Rico y no solamente que desde el punto de vista de infraestructura, sino como has dicho el tema de la parte eléctrica, que todo eso contabilizado va alrededor de unos 40.000 a 45.000 millones de dólares, que es un número nada despreciable, prácticamente es el 10% del PIB de esa isla. Eso es un montón de dinero que se le suma al agravante que ya en Puerto Rico hemos hablado anteriormente de cómo han estado problemas de solvencia dentro de la isla. Entonces, claro, el reto es mucho más empinado para, digamos, la gobernación de la isla, porque al final es un estado... Pero como uno cree que, claro, como es un estado autónomo de los Estados Unidos, entonces uno cree que tiene los mismos recursos, ¿y qué pasa? No, no tiene los mismos recursos, ahí por supuesto va a tener que ir el gobernador a pedir, digamos, a pedir salvamento por parte del gobierno central y en los próximos días estaremos viendo las nuevas, ¿no?, de qué va a estar pasando con Puerto Rico. Lo que está claro es que hoy en día, Puerto Rico lamentablemente se le suma algo que no estaba en el radar, que era obviamente el paso del huracán, a ninguna de las islas, por supuesto, pero agrava mucho la situación. Por ejemplo, Gustavo, hay islas en el Caribe que son, digamos, en algún momento fueron territorio francés, en este caso, ¿no? Entonces, el gobierno de Francia ha emitido una ayuda alrededor de mil millones de dólares para las islas, para la reconstrucción de las islas. Entonces, ya por lo menos sabemos que ese país está velando por estas islas o estos territorios insulares. En el caso de Puerto Rico todavía no hemos visto la dirigencia de Trump, en este caso, manifestarse a favor o en contra de alguna ayuda expedita para la isla de lo Puerto Rico. La reconstrucción de México y también las situaciones en Texas son, bueno, catástrofes que necesitan una reactivación de la economía. Bueno, en el caso del huracán Harvey que pegó a Texas y al Irma que pegó a la parte del sur de la Florida, Miami, Florida, todos esos lugares, se calcula prácticamente unos 290 mil millones de dólares. Prácticamente es el 1% del PIB de Estados Unidos, es un montón de dinero, por supuesto, pero claro, obviamente hay gente que está ayudando, las economías no son insulares, son ya territoriales y hay maneras de poderse salvar. En el caso de la isla no había para dónde salir, en el caso por lo menos de todas las personas del sur de la Florida pudieron migrar hacia el sur de ese estado, inclusive Georgia y otros lugares. En el caso de México, que todavía sigue habiendo una contabilización de rescates, digamos personas que están desaparecidas y todo eso, todavía no se ha podido ofrecer una cifra cuasi oficial de la reconstrucción de México. Sí, sí hemos visto y aquí lo vimos en el noticiero, edificios y todo eso, obviamente todo eso va a sumar. Daniel, se puede decir entonces que luego de la tormenta viene la calma, entonces en este caso, luego de estas catástrofes, viene la mejoría en el área económica. Claro, y vuelvo a lo mismo que decía al principio, lamentablemente hay pérdidas humanas, pérdidas de activos, pérdidas de infraestructura, pero desde el punto de vista económico estas cosas como que sacuden un poco al país y lo reactivan. ¿Quiénes van a estar reactivando? Bueno, obviamente todas las personas que van a estar involucradas en la reconstrucción de este tipo de infraestructura y como sabemos muy bien, uno de los pilares fundamentales de las economías siempre va a ser la construcción o el área de la construcción. Va a traer mucho empleo o por lo menos va a haber un gasto importante público, un gasto privado. Y también la ayuda de los otros países, ayuda solidaria en materia de recursos. Claro, de hecho en el caso de México puntualmente hemos visto algunos países como Israel que no tienen nada que ver con el continente, que han mandado ayudas militares para ayudar a los rescatistas y todo eso, pero más allá de eso viene un tema digamos de la economía que va a inyectar dinero fresco, lamentable, pero va a inyectarse para poder levantar este tipo de desastres naturales que ninguno está anuente de tenerlo. Esperemos que nunca, pero así se mueve el mundo y también el medio ambiente. Esperemos que así sea y que también que venga la recuperación, sobre todo de esas sociedades afectadas por las catástrofes. Claro, la recuperación y también viene la recuperación de la confianza, porque a veces los sismos tienen réplicas, los huracanes vienen, digamos, otras lluvias y por supuesto vienen ese tipo de temores que lo importante es bajar un poco esa ansiedad y que la población esté más tranquila. Muchas gracias Daniel, gracias por compartir con nosotros como todos los lunes en nuestra sección de economía. Gracias a ustedes siempre por la invitación, Gustavo. Gracias. Gracias.